Acá en realidad la justicia tiene que intervenir porque el Poder Ejecutivo no hizo las cosas bien. Nosotros el otro día estuvimos con el Ministro Casal y le preguntamos concretamente cuál era el número y nos dijo cuál era el número. A los dos o tres días el número era otro. Y a mí me parece que ya ha pasado largamente el mes y que esa precisión la tendríamos que tener. Me parece que revela algo que no está bien, ¿no es cierto? O una falta de... Si las defunciones, ¿cómo no vamos a saber cuántas personas murieron? ¿Cuál es el misterio? Si las defunciones se tienen que levantar a las 48 horas que ocurren, la ley lo dice. Entonces, me parece que todo eso, de alguna forma hay que aclararlo. Yo creo que la comisión que está en diputados y nosotros que hemos estado reuniéndonos, tuvimos la visita del juez Arias, también la Comisión de Derechos Humanos, de Julián Aczak que está trabajando también en este tema. Y lo que no tenemos son precisiones y claridades por parte del Poder Ejecutivo de la provincia. A mí me parece que ahí está la falla y, bueno, creo que es un tema importante. No importa cuántos muertos son, si es uno más, uno menos, la tragedia es la muerte en sí de cualquier persona. Pero la verdad es que no se entiende por qué han practicado todo este ocultamiento de datos o esta cuestión de dar una cifra hoy, otra mañana. No estamos en medio de la tragedia donde esto se hubiera entendido. Estamos a más de un mes. Entonces, sinceramente no sé a qué se debe todo esto, pero es bueno que se aclare.